¡Hola chicos! Bienvenidos a mi casa de Santorini. ¿Cómo estáis? Estáis súper bienvenidos y súper invitados para que paséis aquí unos días conmigo. ¿Podéis entrar? Aquí empieza la casa, tenemos aquí el salón, está conectado con la cocina, tenemos aquí la cocina. Pasad sin miedo, no os preocupéis, pasad todos. Todos los armarios, la nevera, recleta de vinos súper importantes de aquí de Santorini, como es este y como es este Atlantis. Por aquí tenemos lo que viene siendo todo el salón. Y vamos a empezar por la habitación, la primera habitación. Y vamos a empezar por la primera habitación, que es el baño. El baño es aquí muy típico en Santorini, este tipo de piedra gris o negra. Y bueno, tiene mucho eco, aquí puedes cantar. Ya veis, es que es divino. Por aquí tenemos la primera habitación, que es esta. Con un acabado de piedra incrustada. Es súper grande, como veis la cama. Por aquí accedes a una terraza que os la voy a enseñar por la otra parte que tenemos el salón. Por aquí tenemos la terraza principal, que es donde salimos a hacer todas las cenas con amigos. Pues aquí es donde hacemos todas las cenas y comidas con amigos. Podéis pasar y ver todas las vistas que tenemos a nuestra maravillosa isla de Santorini. Y ahora tenemos el plato fuerte de todo el house tour. Venid conmigo. Por aquí tenemos las típicas escaleras de Santorini y nos llevan arriba a mi cuarto principal. Mirad qué belleza. Mirad qué belleza de cuarto. Esta es mi cama. En la noche se ven todas las estrellas por esa ventana. Y también refleja aquí el agua del jacuzzi que veréis a continuación. Tiene acceso para ver todo lo que está pasando en el salón. ¡Que no se me escapa nada, eh! Y aquí esta puertecita te lleva al placer infinito. Podemos echar un vistacito con esta ventana. Típica de Santorini. Y me dedico. Pues aquí sí que es donde se dan todas las vistas VIP que organizamos en mi villa. En este jacuzzi pasan muchas cosas. Y aquí se ven unos amaneceres impresionantes. Yo no he visto ni uno. Y por aquí podemos acceder a la terraza. Aquí es donde me hice esa foto tan triunfadora de 68.000 likes. Se hizo desde aquí y aparecía yo con ese bañador de saldías así. Así que me voy a despedir desde aquí, desde la terraza, desde el punto alto de toda la villa. Así que chicos, con estas maravillosas vistas me despido. Es que ha sido el house tour de mi casa de Santorini. ¡Los quiero, chicos! ¡Los quiero, chicos! ¡Los quiero, chicos!